Iglesia Luz en las Tinieblas, que pastorea Rosa María Fernández, invita a una poderosa vigilia. Será una noche sobrenatural, de poder, unción, sanidad y guiado por el Espíritu Santo. En la administración de la Palabra de Dios, con el evangelista Jean Wesley Joseph. Tendremos adoradores en vivo, totalmente gratis. La iglesia está ubicada en la calle 3 La Rinconada, Ato del Yaque, Santiago. Sábado 6 de abril, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Información 809-458-4741 y 809-327-8080. Poderosa vigilia de poder, unción, sanidad y liberación.